Infodatos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Se acaba de presentar un libro editado por la Editora Cultural de Tierra del Fuego en el marco de las Jornadas del IEX. Autora es Natalia Cajal sobre las vallas y trampolines. Para la enseñanza de la escritura en prácticas del lenguaje. Contanos de qué se trata. Bueno, es una propuesta de autocapacitación para docentes, equipos docentes de prácticas del lenguaje, para que indaguen, se pregunten y puedan proponer finalmente algunas estrategias para la enseñanza de esto que nos resulta tan complejo como la enseñanza de la escritura. Tienen un marco conceptual inicial que funciona como punto de partida y al final un cuadernillo que los ayuda a promover este espacio de reflexión y de acción sobre todo. Nati, ¿cómo se consigue el material? Bueno, el material está disponible en el espacio Cumulus del Ministerio de Educación y también pueden descargarlo a través de un QR que vamos a publicar en la página de la Universidad. Más información en www.untdf.edu.ar o en las redes sociales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.